Música 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 The purpose of today's exercise was to improve our ability with the US Marine forces and also the armed forces of the Philippines. As you saw today, they did some draw runs, they did training ¿Cómo se ha hecho el AT4? ¿Cómo se ha hecho el pequeño asaltador, guiado en el vehículo, ha hecho el movimiento de fire y movimientos cursos. Como se puede ver, el habilidad y el jointedor es un experiencia bueno. Porque hay un blanco aquí, así que no se puede tirar de la posición completa. No, 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 no. ¿Cómo se ha hecho este? ¿Alguna pregunta sobre el rocket o el launcher? No.